¿Qué es la botella de anís? La botella de anís es un cuadro muy importante de 1914. Es un cuadro que representa el momento crucial de la obra de Juan Gris. Es ese momento del principio de la Guerra Mundial, en el que parece que las estrecheces económicas, la forma de vida cada vez más difícil que puede producirse en ese entorno de la guerra, no solo no limita la producción de Juan Gris, sino que parece que le provoca una cada vez mayor calidad en su obra. El año 1914 fue un año decisivo para el movimiento moderno. Las utopías estéticas que se habían trazado con la anterioridad a esa fecha chocaron de pronto con la realidad social, con la realidad económica y con la guerra como factor de destrucción de cualquier posibilidad de solidaridad humana o de transformación del mundo a través del arte y de la cultura. También fue un año decisivo para Juan Gris. Este año Juan Gris ya podía disfrutar de un contrato con Gambayler, tenía coleccionistas suizos y norteamericanos de su obra, tenía otro lugar por fin más adecuado para la valoración de su pintura en la crítica y sin embargo la guerra le sorprendió y le sorprendió arrojándolo a una condición que a partir de entonces marcaría decisivamente su obra y su persona, la condición de exilado en un momento difícil de la historia europea. Cuando se contempla el cuadro llama la atención la presencia de la etiqueta de ese objeto preexistente, una botella de anís que ya tenía una trayectoria dentro de la pintura cubista porque Picasso lo había depositado en alguna de sus obras y Braque también. Los collage cubistas, y lo sabemos muy bien después de los estudios de Robert Rosenblum, contenían a través de los recortes de periódicos o de los recortes de revistas pegados en los cuadros, mensajes que podríamos decir estaban lanzados a bruis secret o estaban lanzados de manera casi críptica, ¿verdad?, pero que un espectador curioso podía descubrir. Pocas pinturas de Juan Gris han dado lugar a tantas interpretaciones como la botella de anís. En muchos casos estas interpretaciones se centran precisamente en lo que tiene de collage. Se han hecho muchas referencias al clima prebélico al que alude el periódico, que está pegado en el cuadro, que además es un fragmento del jornal, y por otro lado se ha hablado mucho también de la etiqueta, de esa etiqueta que identifica a la botella de manera absolutamente inconfundible con la marca del anís del mono. Cortando, apocopando palabras, aparece la presencia de algo relativo a un visado que sin duda tiene que ver con la obsesión de Gris con su cualidad o su situación de exilado y también la presencia contundente de las dos medallas relativas a dos premios ganados por la marca, uno en París y otro en Madrid, que se unen o que se relacionan para el espectador. Madrid, que es la ciudad en la que había nacido Juan Gris, pero aparecen también los nombres de París y el nombre de la ciudad de Badalona. No es exactamente Barcelona, pero es un lugar que podría identificarse muy bien con la capital catalana. Y bueno, en muchos casos se ha hablado de hasta qué punto ese es un mecanismo que Juan Gris utiliza para incorporarse al mundo del cubismo, para hacer él también parte de ese núcleo originario del cubismo. Badalona, Barcelona haría referencia a Pablo Picasso, que había llegado con todo ese bagaje de la Barcelona finisecular a París. París, por supuesto, sería una referencia a Braque, con eso tendríamos a los dos padres fundadores del cubismo y, por supuesto, la mención de Madrid querría indicar el deseo de Juan Gris de formar parte, ahora ya no de una pareja, sino de una trilogía sagrada del cubismo. Gracias por ver el video.